Yo no estoy de acuerdo, yo quiero que quede claro aquí, con ningún tipo de violencia. Ahora, todos los daños físicos, agresiones de violencia, cualquiera que sean, tienen que ser llevados a la justicia y condenados con las pruebas. Que ese artículo deja eso subjetivo, ¿dónde están las pruebas subjetivas? ¿Le van a colocar una cámara de video en la recámara a los esposos o a las parejas X para que graben los actos íntimos de ese matrimonio? ¿Cómo lo van a comprobar eso, Neody? Cuando hay mujeres aquí, aquí hay mujeres, y yo me da pena decirlo porque yo soy mujer y siempre voy a defender a las mujeres, por supuesto. Claro, yo no estoy de acuerdo con muchas vagamunderías que hacen aquí. Aquí hay mujeres que se dan golpes ellas mismas para acusar a los maridos. Con la polémica activista pro vida, Damaris Patrocinio, y lo de polémica es porque su presencia y nombre a sectores progresistas, radicales en República Dominicana, le es precisamente eso, controversia. Pero con Damaris vamos a hablar sobre el tema que está a este segundo en la palestra y que están comentando otros, digamos, colegas, el Código Penal. Y lo primero que voy a aclarar es que no estamos hablando del Código Procesal Penal, eso es otra cosa. Acá estamos hablando del Código Penal que, como sabrán ustedes, se asocia directamente al tan debatido tema de las tres causales. Damaris, vamos a comenzar por lo más básico. No te preguntaría qué es lo que estamos defendiendo o estás defendiendo, sino el Código Penal que se acaba de aprobar y lo que se dice del mismo. Yo te preguntaría, ¿qué fue lo que se aprobó? Mira, gracias a Neudi siempre por darme esta oportunidad aquí, de verdad estoy súper agradecida y te felicito por el trabajo que vienes haciendo, porque la verdad que tus aportes son demasiado buenos, bien objetivos y te exhorto a que sigas trabajando así de esa manera. Gracias, adelante. Mira, a Neudi, el Código que se aprobó es el mismo Código que tiene cuatro años dando vueltas en el Congreso Nacional y 25 en total, el mismito Código, y ese Código se aprobó en el 2021 en la Cámara de Diputados, el mismo Código se aprobó en el 2022 en la Cámara de Diputados y luego perimió en el Senado, en el 2023 se aprobó en el Senado y perimió en la Cámara de Diputados, y ahora en el 2024 es el mismo Código que tiene cuatro años dando vueltas de Cámara en Cámara. O sea, en este Código, ahora, ¿qué fue lo que hizo el Senado? El Senado lo único que modificó fueron nueve artículos. Pero detente ahí, porque en base a lo poco que has dicho, ya tenemos la primera gran revelación. El tranque del Código que se aprobó siempre estuvo en el Senado. Sí. En el Senado es que se hacía el lío, y si hoy día tenemos un Código nuevo es porque finalmente en ese mismo Senado se pusieron de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ok, continúa. Entonces, en el Senado modifican nueve artículos de los cuales la Cámara de Diputados y la Sociedad Civil envió algunas observaciones, y eso es lo que ha hecho el Senado de la República. Entonces, ahora se ha levantado como un movimiento, porque aquí desde que hablan que se va a aprobar el Código Penal, salen cantidad de personas que nunca han leído el Código Penal, no saben lo que tiene el Código Penal, pero son unos opinólogos de adelante, y tú ves que discuten con una, como con una seriedad que tú juras que ellos creen de lo que están hablando. Y te pongo el ejemplo de qué, del tema que las iglesias las dejaron exenta de responsabilidad penal. Las iglesias no se han dejado exenta. Las iglesias toda la vida han estado junto con, míralos aquí, que ese fue uno de los artículos que se habían, que lo habían ya, que estaba viejo, o sea, que no es nuevo en el Código, que ya, eso es viejo. Eso viene de los años, de los años, de los años. Y el artículo 14, que es el artículo que modificaron, que tiene que ver con eso, dice, modificar el artículo 14 para que diga, entes exentos de responsabilidad penal, el Estado Dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, los ayuntamientos, los distritos municipales, las juntas de los distritos municipales y las iglesias. Y luego dice ahí que todos los temas que tengan que ver con partidos políticos, movimientos, organizaciones, se juzgarán de acuerdo a las leyes que hay aprobadas para esos fines. ¿Qué te digo con esto? ¿Eso fue lo que se aprobó o lo que se mandó a quitar? Lo que se aprobó, que siempre ha estado. Por ahí dice explícitamente que las iglesias quedan exentas de responsabilidad penal. Sí, pero las iglesias, la estructura de la iglesia, pero si un sacerdote, un religioso, comete un acto doloso de lo que sea, se va a juzgar de acuerdo a las leyes de la República Dominicana. Ok, perfecto, pero vamos a ver, ¿cómo es eso de que la estructura de la iglesia queda exenta? ¿Se refiere eso explícitamente a que no se puede embargar nada dentro de la iglesia? ¿Se refiere esto a que la Policía Nacional no puede entrar a una iglesia? ¿Se refiere, por ejemplo, a que unos fiscales no pueden penetrar a una iglesia en busca de un párroco o un sacerdote que haya presumiblemente cometido un delito? O sea, en términos prácticos, ¿cómo se ejecuta eso de que es la estructura de la iglesia la que queda exenta de responsabilidad penal? Pero es que en ese caso, Neudi, los sacerdotes y religiosos no viven dentro de la iglesia y tienen su casa parroquial, y si a un sacerdote lo convocan... Damari, lo que quiero es entender eso que acabas de decir. Ok, mira, si a un sacerdote o a un cura, un religioso, lo andan buscando porque cometió un delito, se supone que lo van primero a intimidar, y si no, pero lo van a ir a buscar a su casa, al salón parroquial donde esté, esté donde esté, esté ese salón parroquial donde esté, lo van a ir a buscar, y eso es factible porque esa es su casa donde vive, si no, usted empera al llamado, pero tiene que tener una documentación jurídica, claro está. Lo que pasa es que es el mismo ejemplo de esta empresa, Aneudis. Vamos a poner un ejemplo de esta empresa. Tú tienes esta empresa aquí. Si un empleado de aquí comete un delito por ahí de lo que sea, nadie puede venirte a ti a embargar esta empresa porque un empleado tuyo hizo algo doloso ahí afuera, entonces vamos a tener un problema generalizado en este país porque entonces vamos a incluir a todo el mundo dentro del paquete porque es que lo que se juzga son hechos de las personas, es la persona a la que se juzga. Ahora, ahora, si una empresa, por ejemplo, una empresa es quien comete el perjurio, a la empresa la van a ir a buscar, la empresa per se, lo que sea, pero en este caso, y no está desde ahora, están haciendo un show ahora con eso para que el código no lo aprueben, eso ha estado en todos los códigos habidos y por haber desde todos los siglos, eso nunca ha estado penalizado, Aneudis, nunca. Bueno, esa parte la puedo comprender, ¿con qué otro punto planteas tú que se ha hecho un show? Oh, pero con las relaciones no consensuadas. Pero, ok, relaciones no consensuadas, pero ¿a qué nivel generacional? Bueno, ese artículo habla que es el 135, que también lo tengo aquí, que lo traje por si tenía que mencionarlo, el artículo 135 habla sobre la actividad sexual no consensuada, dice, quien en una relación de pareja incurra en una actividad sexual no consensuada, y ahí por ahí siguen las penas, entonces vamos a empezar por ahí. O sea, ok, pero ¿tú estás de acuerdo con lo que se aprobó? Nosotros estamos de acuerdo con lo que se ha aprobado, nosotros queremos que se apruebe el código penal, y las observaciones que vayamos a hacer, lo hacemos en lo que se llama la Vacation Lady, que es un año de gracia, que se da para que los tribunales, el Poder Judicial en este caso, entonces aplique, se estandarice, haga los procedimientos necesarios para poner en práctica el código penal, las penas y el Poder Judicial. Pero lo que quiero saber es si lo que está contemplado actualmente, ¿tú lo apruebas? Mira, yo no estoy de acuerdo con que el Estado, en ese artículo específicamente con las relaciones de pareja no consensuada, lo primero es... ¿Con que el Estado qué? ¿Con que el Estado regule eso? Es que el Estado no tiene que meterse en la vida íntima de un matrimonio, ni de una pareja, el Estado no está para eso. Ese artículo, ¿saben lo que es ese artículo? Un resumen de la ley, sí y solo sí, de Irene Montero en España. Ese artículo 135, ese artículo 135 fue enviado de Palacio, fue Palacio que envió ese artículo 135. ¿Qué dice el artículo de relaciones no consensuadas? Vamos a leerlo aquí, dice... Dice, es una actividad sexual no consensuada, está sancionado con las penas establecidas en el artículo 134 en los casos siguientes. Si ha empleado engaño, fuerza, violencia, intimidación, amenazas o coacción. Si ha anulado el consentimiento de la víctima, su capacidad de resistir con violencia, intimidación, amenaza, coacción, con el uso o suministro de narcóticos, sustancias psicotrópicas, químicas o por cualquier otro medio que pueda ocasionar tales efectos. Si la víctima se encuentra imposibilitada para comprender la naturaleza del acto en el momento en que se realiza a causa de una enfermedad o incapacidad mental, sea temporal o permanente. Cuatro, se ha obligado o inducido a la pareja con violencia física o psicológica a participar o involucrarse en una relación sexual no deseada con tercera persona. Párrafo, y ahí cierra el artículo. En ningún caso se considerará que un niño, niña o adolescente tenga capacidad para consentir ningún tipo de actividad sexual. Eso es una. ¿Y en cuanto al aspecto de la vida en pareja? Eso se refiere a la relación de pareja. Entonces yo te hago una pregunta a ti. Vamos a suponer que tú estés casado. La esposa, usted tiene 30, 15, 20 años de casado con su familia y todo eso. Los matrimonios todos tienen temas. Todos los matrimonios, todo el mundo tiene algunos problemas siempre porque son seres humanos. Discuten por una cosa o por la otra. Entonces ahora el Estado se ha involucrado, se ha metido en la alcoba de los matrimonios. Ese artículo lo único que persigue es lo mismo que persigue el sí o solo sí en España. Que las denuncias falsas de las mujeres contra los hombres van a llover tanto que aquí no va a haber tribunales para juzgar tantas denuncias. Con ese artículo 135. Ese artículo 135 tiene que modificarse o eliminarse. Pero no lo vamos a hacer ahora. Eso tiene que verse en el año de gracia. Porque hay 72 artículos tipificados en el Código Penal. Que hay que aprobarlo, señores. Porque aquí han resumido esto en la intimidad, en el aborto, en esto, en relaciones sexuales. Uy, los demás artículos no existen. Está el sicariato. Está el ácido del diablo. La brutalidad policial. Ok, para cerrar el tema, tú lo que planteas es básicamente que cualquier conflicto que se dé en la vida en pareja tiene que solucionarse entre las partes y punto. Totalmente, entre las partes. ¿Qué son los problemas del gobierno? ¿Desde cuándo el gobierno te tiene que decir a ti cómo tú tener relaciones con tu esposo o con tu esposo? Perfecto, ahora a lo que voy. Si hay un tema de violencia física, si por ejemplo, vamos a ponerlo transversal. Si tenemos al hombre que agrede físicamente a la mujer y la afecta, si tenemos a la mujer que agrede al hombre y afecta a su físico, ¿no debe el Estado involucrarse ahí? Claro que sí, pero que por eso están las leyes. Ok, pero ¿por qué ahí sí y en lo íntimo no? No, 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 espérate. Es como si, te voy a contestar con un ejemplo. La mujer entonces no va a poder ir a una tienda y usar la tarjeta de crédito del hombre si él no lo consintió. Vamos a ponerlo sencillo, porque aquí le gusta mucho mediatismo con las cosas, pero no lo miran en la objetividad. Cantidad de mujeres le cogen la tarjeta a los esposos y se van y gastan la millonada. Y él no lo autorizó, él no lo autorizó eso. Yo no estoy de acuerdo, yo quiero que quede claro aquí, con ningún tipo de violencia. Ahora, todos los daños físicos, agresiones de violencia, cualquiera que sean, tienen que ser llevados a la justicia y condenados con las pruebas. Que ese artículo deja eso subjetivo. ¿Dónde están las pruebas subjetivas? ¿Le van a colocar una cámara de video en la recámara a los esposos o a las parejas X para que graben los actos íntimos de ese matrimonio? ¿Cómo lo van a comprobar eso, Neody? Cuando hay mujeres aquí, aquí hay mujeres, y yo me da pena decirlo porque yo soy mujer y siempre voy a defender a las mujeres, por supuesto. Claro, yo no estoy de acuerdo con muchas vagamunderías que hacen aquí. Aquí hay mujeres que se dan golpe ellas mismas para acusar a los maridos. Cantidad de mujeres, yo conozco una que se dio, que casi se mata a golpe, y fue, le puse una querella en violencia de género. El pobre hombre duró tres meses preso sin hacer nada. Al final salió de ahí hasta el apartamento, se lo dejó y la dejó a ella, con los hijos y todo, y le dijo, quédate con todo. Entonces, aquí hay mujeres que van a aprovechar ese artículo para hacer muchas travesuras, porque es que nosotras no somos fáciles. No todas, claro está, pero no somos fáciles. Entonces, yo entiendo, y te recalco de nuevo, el Estado no tiene derecho a involucrarse en la vida íntima de un matrimonio, porque eso es algo que se consensuó entre las partes. Te reitero, el sí y solo sí, que es un resumen de esa ley de Guillermo Montero en España, no es más que una ley para destruir la familia, destruir la figura paterna, destruir la figura masculina. Y no es lo único que busca ese artículo, y más nada, más nada. Ok, vamos a ver, siguiente punto en el cual entiendes que se está patinando con este código penal. Es que ahora todo el mundo tiene un punto. Si tú vas allí, hicieron una garabía con el tema que, ahora hay un tema con los niños, que a los niños se quedaron desprotegidos, y todo lo contrario, el artículo que peleó tanto con Ani, la primera dama, que te recuerdas que yo vine aquí, lo hablé en un programa, que hablaba de las pelas y había un patrón de conducta, eso se eliminó completo, y se hizo una redacción nueva que UNICEF facilitó. ¿Estás de acuerdo con la versión de UNICEF? Mira, todo lo que venga de UNICEF hay que tenerle miedo, porque UNICEF promueve en su página el aborto, la ideología trans, y a los colectivos del arco iris. Entonces, de una institución que ya viene con ese background detrás, tú no puedes creer nada de lo que dice. Sin embargo, ese artículo no está mal, se puede dejar así ese artículo. O sea, que ellos lo que están es buscando, cómo incidentar que no se apruebe el código. Como decía yo en un programa que me invitaron, y tú vas a decir, Damari, tú eres exagerada. No, no soy exagerada, aquí conozco la idiosincrasia. Si ahora mismo en la Cámara de Diputados, que hoy aprobaron el código en penal, en la Cámara de Diputados en primera lectura, la aprobaron hoy. Si ahora mismo en la Cámara de Diputados y el presidente Alfredo Pacheco dijera, vamos a hacer una cosa, eliminemos 414 artículos del código, y dejemos nada más, y despenalicemos el aborto, incluyamos la orientación sexual, y dejemos el artículo 97 y el GEO 35 del código penal, y lo dejamos eso. Y vamos a aprobar esos 4 artículos nada más. ¿Tú sabes lo que harían todas las feministas y los feministas? ¿Qué harían? Aprobar el código corriendo con los 4 artículos nada más, porque a ella no le interesa más nada que no sea aborto, que no sea orientación sexual, y que no sea violencia, y que no sea feminismo. No sé lo que le interesa a esa gente, ninguno, ni a esos que han levantado las voces, sin haber leído ni siquiera el código, es que leen una parte que publican en las redes, pero la otra parte no la leen, no la leen a neutro, nada más leen los titulares, gente que tiene 4 años con ese código y no le han puesto la mano, nunca lo han abierto, y ahora han salido una serie de gente hablando, los que no quieren el código penal, ¿por qué? ¿Por qué? Porque inclusive hay mucha gente y muchos funcionarios que tampoco quieren ese código penal, no solo son las causalistas las que no quieren ese código, no solo son los colectivos, mucha gente no quiere ese código, ¿por qué? ¿Y por qué me refiero? No todos los funcionarios, claro, algunos funcionarios. Porque ese código viene, yo dije hoy para un medio que ya le íbamos a celebrar las bodas de plata al código en el Congreso Nacional, 25 años, en el código penal tiene penas acumuladas hasta 60 años, y adivina qué tiene penas acumuladas, la corrupción administrativa, esa es la piedra en el zapato del código penal, ni es aborto, ni orientación sexual, nada, son las penas por corrupción administrativa que ahora se acumulan hasta 60 años. Penas por corrupción administrativa. Corrupción administrativa, corrupción en el gobierno, de los funcionarios que van a hacerse millonarios ahí, ahora vamos a tener un código que pueden ir presos hasta 60 años, y esas negociacioncitas que te hicieron ahora mismo en el Ministerio Público, por ahí, que todo el mundo sabe lo que es eso, ya no van a poder ser con este nuevo código, ¿me entendiste? Voy captando, pero vamos a ver, porque actualmente se persigue la corrupción como tal y se hace con las leyes que están. Habría que ver si cuando se habla de corrupción administrativa, ya estamos hablando, y me parece que por ahí es que va el tema, de ampliar el espectro de las prácticas que pueden ser consideradas corrupción. Tienen que ir por ahí los tiros. Todo eso, en esos artículos, está bien definido todo eso, pero aquí, todos los años, que tiene ese código pululando en el Congreso Nacional, a neodiscrémelo, es corriéndole a las penas acumuladas por corrupción administrativa. ¿Qué plantea ese código actualmente con el tema de la irrupción de la vida? ¿Entiendes que están, hasta cierto punto, cubiertas las denominadas tres causales? Mira, lo primero es, y vamos a tratarlo de esto porque es un tema serio, no hay manera posible de incluir aborto ni tres causales en el Código Penal, por una sola razón, la Constitución tiene salvaguardada la vida desde la concepción hasta la muerte. Para tú poder incluir todo eso, es una ley especial, tú tienes que reformular, reformar la Constitución, y como se trata de derechos fundamentales, no es tú sentarte en una mesa, sí, levanten la mano en la Asamblea, ¿quién está de acuerdo que reformemos la Constitución? ¡Haga! ¡No! No, se trata de derechos fundamentales, hay que llevar los referéndums. Hay que llevar los referéndums. La Constitución actualmente plantea, y es bueno que la audiencia sepa esto o lo tenga claro, la Constitución actualmente plantea que cuando se trata de tocar los derechos fundamentales, hay que llevarlo a un referéndum. Sí, todo lo que es derechos fundamentales, tiene que ir a referéndum. El referéndum fue una figura jurídica que se creó cuando se reformuló la Constitución del 2010 y se incluyó la figura del referéndum, que precisamente hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados ahora mismo con el tema del referéndum. Entonces, con el tema del retomando de nuevo las causales, la vida comienza desde el momento de la concepción, y no es solo porque lo dice la Constitución, es porque lo dice la ciencia, lo dice la biología, lo dice la embriología. Y muchas de esas personas, o la gran mayoría, que están promoviendo el asesinato, porque así que yo lo llamo, tú me perdonas, si tú quieres lo puedes editar, vamos a llamar las cosas por su nombre, interrupción del embarazo. Aquí no se interrumpe ningún embarazo, la interrupción es cuando tú pausa algo y lo retomas. En ningún momento se puede retomar cuando tú ya has asesinado al bebé. Hay que cambiar la palabra interrupción por asesinato, eliminación, terminación. Eso es lo que es el aborto. Terminación, eliminación de una vida que está en el vientre materno. Aquí no hay pena de muerte. Entonces, ¿por qué tenemos que matar? Y esa bebé que tiene el vientre materno es una persona. Entonces, no hay pena de muerte. O sea, estamos protegidos por ambos lados. Primero, no tenemos pena de muerte. Segundo, la vida está protegida en la Constitución. Pero hay un eximente. Entonces, apelan como a la emoción. No, que si la vida de la madre está en peligro, ¿cómo le van a dejar morir? Y seguro que tiene tres niños más y entonces van a quedar huérfanos. No, mentira. Hay un eximente que está creada, que ha existido toda la vida. Está actualmente en la Constitución, en el Código Penal vigente, que es sobre el estado de necesidad. ¿Cuál es? Que cuando está en peligro la vida de una madre, los médicos están en su obligación de hacer todo lo imposible para salvar la vida de la madre y la vida del niño, del bebé. Pero en caso de que tengan que escoger una, el médico tiene que saber que tiene que optar por la vida de la madre. Eso lo dice sencillamente. Y se va a sacrificar al bebé. Se va a sacrificar inclusive salud pública. Hizo un documento, un protocolo en el 2016 para marcarle el paso a los médicos cómo actuar en caso de que se les pasara eso. Hay un protocolo que lo hizo salud pública en el 2016. Eso dice que cuando la vida de la vida de la madre corre en peligro. Eso no ha existido nunca. Por eso ha estado contemplado en la Constitución, en el estado de necesidad y en el Código Penal también. Quiere decir que a nivel ya de leyes, de marco jurídico, eso está contemplado. No que el tema como tal, o sea, no la frecuencia del tema, sino que teóricamente está para cuando ocurra pues se proceda de esa manera. Entonces yo te diría no comprendo por qué la discusión, vamos a ver, te diría yo, poniéndome bruto, por qué la discusión, por qué el debate. Respóndeme eso. Ah, ok. Recuérdate que todo ese tema del aborto pues ha sido tratado de manera emocional, tocar la sensibilidad de las personas. Como te decía ahorita, ¿cómo es posible que van a matar, van a dejar a esa mujer, matar a esa mujer y van a quedar a tres niños huérfanos? Entonces la gente que no entiende, que no sabe, cree que es verdad, pero es porque ellas apelan a la parte emocional porque tú sabes que hay que victimizarnos, como yo digo, la víctima, hay que victimizarse, entonces por ellas se victimizan. Hay una causal, por ejemplo, la violación. Uf, eso les rompe el corazón a cualquiera. Yo, mira, yo jamás voy a apoyar una violación, a Neudi, jamás. Pero, ¿qué sucede con la violación? A quien se quiere condenar es al que nunca estuvo ahí, al que no participó del acto sexual, al bebé que fue procreado de una violación, pero al violador que con este código tiene 60 años de pena acumulada, ellas no quieren que se apruebe este código, óyeme, óyeme, ponme caso a esto, 60 años por pena acumulada a los violadores, ¿verdad? Hasta 60 años. Pero ellas no quieren código penal aprobado porque están defendiendo la causal de la violación. Entonces, que haya violaciones porque hay que seguir buscando el financiamiento. Todo esto es un financiamiento. Mientras más violaciones, mientras más violencia, más financiamiento. Damaris, tal vez no sea lo más indicado usar la palabra procrear cuando se trata de imponer por la fuerza ese acto íntimo. Quizás procrear no sea el término más adecuado. No, pero es que, bueno, yo no he usado procrear ahora mismo, no, yo no le he mencionado esa palabra, pero llegó el bebé que no estuvo presente en el acto sexual. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Si tú, por ejemplo, condena, aprueba la causal de la violación, se desviola la mujer violada, se va a desviolar, no se desviola, ya fue violada, ¿ahora qué pasa? ¿Dónde que se dan las grandes violaciones? En el seno de la familia, el papá, el abuelo, el abuelo, el tío, el hermano, el primo, el vecino de confianza, es en ese seno que se da la mayoría de las violaciones de incesto. ¿Qué sucede? Eso lo tapan, llevan, salen embarazadas las muchachas, tienen siglos violándolas, cinco, siete años violándolas, por ley de estadística en algún momento tiene que salir embarazada, ¿tú sabes cuándo se destapa el lío? Cuando sale embarazada cinco, siete años después, entonces le caen corriendo de una vez, no le importa que tenía siete años violándola, ese asesino, no, le importa que ahora salió embarazada y hay que aprobar aborto tres causales, porque ahora salió embarazada y los siete años que tuvo ese balbarazo, entonces mira qué pasa, la niña sale embarazada, la mujer sale embarazada, le llevan, le hacen un aborto, ¿dónde regresa la niña de nuevo, la jovencita o la mujer? ¿dónde regresa? Al seno de la casa en la que ha sido violada todo el tiempo, ¿qué van a seguir haciendo? violándola todo el tiempo, entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Primero, fuimos nosotros los que propusimos las penas acumuladas, primero propusimos 20 años para los violadores y propusimos también que se le aumentara el tiempo para que no perimiera, para que se extendiera el tiempo del delito, de que no venciera tan rápido, yo tengo que revisar a ver cuántos años fue que le pusieron adicionar para que no perima ese delito, entonces, ¿qué proponemos? Te reitero, las penas acumuladas para el violador y que a esa joven que dicho sea de paso para que una mujer salga embarazada en una violación tiene que ser, si tú buscas las estadísticas eso es, bueno, muy pocos casos lo que hay, pero hasta un caso que haya es preocupante, pero ¿qué resulta? cuando una mujer es violada, la mujer por el estado de depresión, de forcejeo, produce una hormona y esa hormona no deja que se haya la concepción, la mayoría de esos embarazos aneudis por violación es cuando vienen muchos años violándola ahí, ahí, consecutivamente, eso no es de un día, eso no es de un día, porque en el forcejeo, en esto, en la lucha, en el cuerpo no lo digo yo, lo dicen los médicos, segregan una hormona que no deja que se embarace, aquí lo que hay es que, mira, yo te voy a decir una cosa, si por mí fuera catracción química para los violadores, es más, como me dijo una persona que me recelgo el nombre, por mí que se lo corten, es más, yo también, pero, tú sabes lo que pasa, cuando nosotros propusimos en el código penal que se incluyera la catracción química, tú sabes que no salieron a defender que no se incluyera, las feministas, porque eso era tortura, ¿tortura de quién? o que si se le hacía la catracción química, ¿tortura de quién? ¿el trajador? que eso era tortura para él, que si se incluía la catracción química, eso era una tortura para el violador, y la joven que fue violada no fue una tortura, entonces la tortura, por mí es catracción química, catracción química, tan sencillo como eso, o que se lo corten porque encima nunca viola con nada, ¿no estarías de acuerdo con una pena drástica como la de muerte en esos casos? No, 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 yo no, o en ninguno, no, 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 yo no, mira, yo, primero, soy una persona de fe, tú sabes, yo soy católica por convicción, y nunca voy a probar apoyar la muerte, porque yo creo que la muerte solo Dios la puede quitar, aunque mucha gente no piensa así, aunque yo te voy a decir, en mi humanidad, en mi humanidad, muchas veces yo le he deseado la muerte a un delincuente de eso, en mi humanidad, porque soy humano y posiblemente lo quiera, pero yo, me pones tú a decir, tienes que votar sí o no, y yo voy a votar no. Lo que ha planteado Eugenio Sedeño, el diputado del PRM, que ha sido explícito al decir que, por ejemplo, si tú te retiras el preservativo y tú, pues, llevas a tu esposa a que quede embarazada aún no estando ella de acuerdo en el momento, quiero que hagamos dos procesos, uno, tu reacción personal, olvídate del código, o sea, cuando a ti te plantean que, o sea, una persona, en este caso un diputado, dice no, o sea, no es criminal que yo force a mi mujer a que quede embarazada bajo el alegato de que son pareja, tú como mujer, te repito, olvídate del código por un momento, vamos para allá en breve, pero tú como mujer, tu reacción cuando escuchas eso. Mi reacción cuando escucho eso es que la relación entre los matrimonios la consensúan entre ellos dos, yo no sé el acuerdo que hicieron ellos dos, y lo decía en un programa ayer que fui, y si el condón se quitó porque se emocionaron mucho, ¿qué puede suceder? Que se le quite el condón, no estoy apoyando violencia, que quede claro, se puede romper, pero el condón se puede romper, como tú bien lo has dicho, inclusive, hablando con una persona ayer que me abordó con eso, me dijo ella, mira Damari, si mi esposo a mí me dice que se va a poner un condón para tener relaciones conmigo, yo lo puedo, pico ahí mismo, yo sé lo mucho porque lo más seguro es que él tenía relaciones con otra y ahora quiere ponerse un condón conmigo, yo sé lo mucho ahí mismo, me dijo esa mujer a mí, pero y eso, yo me quedé así, entonces yo te voy a hacer una cosa, retomamos al principio, el Estado no tiene que involucrarse en una relación de pareja, olvídate del Estado, olvídate de eso, tú como mujer, lo que yo haga con mi esposo en la recámara, en mi intimidad, es un tema que mi esposo y yo lo vamos a resolver entre él y yo, nada más, nada más. Damari, pero entonces, tú como mujer, por más que tú me preguntes, tú me vas a sacar de ahí. Es que tú me conoces, tú sabes perfectamente que yo no soy estatista, yo no soy pro-Estado en lo absoluto, si me dejan, sería anarcocapitalista, el Estado es una realidad con la cual tenemos en buen dominicano que bregar y bien hacemos en limitar los ámbitos en los que el Estado, alegando nuestro bienestar colectivo, se inmiscuye. Yo te estoy preguntando en términos humanos, o sea, en términos humanos, si tú entiendes como mujer que el esposo debe forzar el embarazo con su esposa. Mira, vuelvo y te digo, nada forzado es bueno, es lo primero, nada forzado es bueno y te decía al principio con ese mismo artículo ahorita, olvidándome del código, que tiene que haber las pruebas. Ahora, yo personalmente entiendo que nada forzado es bueno, pero también entiendo bueno, pues ya me respondiste y me respondiste como mujer, como ser humano, óyeme. Pero las mujeres forzamos a los hombres también a tener relaciones. También. La mujer, las mujeres, vamos dejando de cosas, Aneudi, la mujer, a veces los hombres no quieren, estoy cansado, entonces la mujer, cuando el hombre le dice, estoy cansado, la mujer que pensamos, ah, eso que viene con otra de por ahí, y entonces ahí que le damos con banana, no, es ahora, y ahí se arma un pleito en esa habitación, porque la mujer dice, no, lo que pasa es que tú no quieres por esto, por esto, por esto y por esto, y no comprenden cuando el elemento en cuestión no hace acto de prevención, que está cansado realmente, ya no, ya no te gusta, exacto, cuando uno lo que está aburrido, cuando uno lo que está es encojonado, un buen dominicano, por un asunto externo que te tiene mentalmente drenado y que impide que tú te conectes con esa parte, cuando te dicen, no, ¿cómo es que no te conectas? Eso es imposible, en fin. Entonces, ahí, eso es un conflicto que hay, entonces, vuelvo al principio para unificártelo con el código, eso es, destrucción de la vida íntima de un matrimonio, eso va en contra de la vida íntima de un matrimonio, de la pareja, el Estado no tiene que meterse en la vida íntima del matrimonio, de una pareja, eso entre las partes, como decía mi mamá, que Dios la tenga en la gloria, mi hija, después que se cierra la puerta, todo puede suceder, usted en su casa, usted con su esposa, su esposo, con la novia, que usted tiene unas relaciones ya, ya que se ha casado, o no casada, pero que vivan juntos, lo que sea, señor, usted no tiene, esas son cosas que se resuelven entre esposos, porque hay veces posiblemente que ninguno de los dos quiera, pero se animen por un gesto, por lo que sea, o que uno quiera, otro no quiera, entonces, la que quiere, si es la mujer, le lleva un vinito, el hombre está cansado, pero le lleva un vinito, le lleva una galletita, pero vino funciona, entonces, tú sabes si vino no funciona, ¿cómo es? que si tú sabes si el vino funciona, no, 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 porque el vinito es para crear el ambiente romántico, y todo eso, entonces, yo te voy a decir una cosa, dejan los matrimonios en paz, no se metan en temas de matrimonio y en la vida íntima de un matrimonio, y con lo que tú, tú hablas de Eugenio Sedeño, Eugenio Sedeño es excelente diputado, uno de los diputados más preparados que tiene la Cámara de Diputados, quiero que sepa, como jurídico es excelente, pero a veces no sabe comunicar las cosas, porque él es campechano, Eugenio Sedeño es campechano, y él es así, y a veces él no quiere expresar eso, pero lo expresa, porque es la manera de aplatanarlo, y de verdad, que esto no se malinterprete, que él no forzaría a su... No, hombre, no, no, Eugenio Sedeño, no, yo te lo digo, yo conozco a Eugenio Sedeño, por lo que pasa es que esa es la manera de él expresar las cosas, porque él no sabe comunicarse, él no sabe comunicarse, entonces, a mí me gustaría a ver si ayudarlo, pero Eugenio Sedeño es bien fuerte, y todo eso, y yo le tengo mucho aprecio y respeto a Eugenio Sedeño, y no me lo cojo a personar eso, ¿sabe por qué? Porque yo sé que él no es así, no es verdad, te digo, que Eugenio Sedeño le va a hacer eso a su esposo, no, hombre, no, lo que pasa es que él lo dice de una manera que la gente lo entienda, y la gente entonces sabe que él se exalta cuando le tocan esos temas y le hacen ta, una última pregunta, Damaris, ¿el código penal actualmente como está? ¿tiene más cosas positivas que negativas o viceversa? ¿más negativas que positivas? No, 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 el código que se va a aprobar ahora es un código bueno, no es el que queremos, no es el código que queremos, es el que se ha podido lograr ahora pero es un avance, el código que tenemos vigente de 1800 y tanto, más de dos siglos con ese mismo código, y ya ese código, ese código hay que aprobarlo porque ese código tiene tantas cosas buenas, y te digo una cosa, tú ves las feministas y los feministas que están por ahí diciendo todo el código, ellas están felices con el código, ellas están felices con el código, ¿con el que van a aprobar? Sí, 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 ellas están felices con ese código, ¿sabe por qué? Porque solo con el artículo 97 que le introdujeron sobre el feminicidio que no existe en la República Dominicana, no existe el feminicidio aquí, y el 135, ya ellas coronan su vida con esos dos artículos nada más, ellas están felices con esos dos artículos, para que te lo sepas, ellas están felices, y tú me dices, Damari, que aquí no hay feminicidio, claro que sí, no, ¿qué es el feminicidio? El feminicidio es le cegarle la vida a una mujer por el mero hecho de ser mujer, si eso fuera así, en la República Dominicana tuvieran las calles y las avenidas de mujeres corriendo adelante y los hombres corriendo atrás para matarla, porque tú eres mujer, te voy a matar porque tú eres mujer, no, aquí quieren abordar el tema del asesinato, de la violencia del hombre a la mujer de una manera errada y tienen que abordarse de la manera correcta, Neudi, porque los crímenes, la mayoría son de violencia intrafamiliar, crímenes pasionales, casi todos son crímenes pasionales, casi todos, tú buscas y lo que vas a encontrar, crímenes pasionales. Ok, algunos colegas, comentaristas, como por ejemplo, Ricardo Nieves, han hablado del código, pero no solo es él, digamos que quizás es la parte más representativa, el tema de la irrupción de la vida y todo esto que ya hablaste de, pero cuando escuchas a voces influyentes que se manifiestan en pro del derecho de la mujer a deliberar ella ese tema, y esto es curioso, porque ya a simple vista podría existir una contradicción en tu discurso, porque tú estás hablando, por ejemplo, de que el Estado no debe inmiscuirse en los temas íntimos, pero por ejemplo, cuando una mujer decide, o sea, decide ella de forma autónoma, sin la, digamos, sin el amparo del Estado, pues, terminar el proceso que tiene dentro de sí en gestación, pues, ahí de repente, tú quisieras, tú, como activista pro vida, que el Estado sancione a esa mujer, en teoría, tenemos una contradicción en tu propio discurso, y luego tenemos a gente influyente, gente respetada, como Ricardo Nieves, abogando precisamente por eso, porque una mujer tenga el derecho a decidir sobre su cuerpo en ciertas atenuantes, adelante. ¿Tú tienes derecho sobre tu cuerpo también? Entiendo que sí. Y yo también, y ella también, todos tenemos derecho, yo tengo derecho sobre mis ojos, mis orejas, a mi cuerpo, todos mis ojos, yo tengo derecho, yo tengo derecho a mutilarme entera por pedazos, pero también la criatura que va en el vientre materno tiene derecho, esa criatura, ese bebé, tiene un ADN personal, tiene, respira diferente, tiene un sistema inmunológico, un sistema respiratorio completamente diferente al de la madre, su independencia de la madre no le anula sus derechos de persona a esa criatura, entonces la madre tiene derecho sobre su cuerpo, pero ese bebé que tiene el vientre materno tiene derecho sobre su cuerpo también, mi discurso no va en contraposición con el Estado, yo defiendo eso, mira que yo no te he hablado de religión a ti, eso podemos hacer en otro comentario, entonces yo te voy a decir esto a ti, yo defiendo la vida porque es humana, porque es científico, porque no se, no puede ver, como, o sea, tú te pones a calcular a Neody, un bebé indefenso, tú metele una pinza para quitarle los pedazos, romperle la cabeza, pellizcarlo, jalarlo por pedazos, o inyectarle un líquido químico, un líquido químico, un gas químico que se le introduce para quemarlo, y tú ves el bebé derritiéndose en el cuerpo de esa mujer, y el bebé defendiéndose para aquí y para allá para que esa tenaza no lo agarre, eso es humano a Neody, claro que no lo es, eso no es humano, eso es, yo no te sé explicar cómo es eso, yo te diré lo que es eso, eso es barbarie, eso es barbarie, eso es barbarie, pero esas mismas, qué dice la carta universal, la declaración universal de los derechos humanos que se firmó en París el día de diciembre del 1948, fue 47, uno de esos dos años, que el primer derecho que existe es el derecho a la vida. Fíjate que quien promovió eso, Eleanor Roosevelt, se dice curiosamente que era feminista, que era lesbiana, etcétera, todo eso, pero Damaris, lamento que culminemos esta disquisición ahora, vamos a dejarlo ahí específicamente, tú dices que tú no te opones a que el Estado sancione a quien, o sea, ciérralo ahí, vamos a ver, en ese punto que tú decías. ¿Que no me opongo? A que el Estado, o sea, tu postura en torno a la injerencia del Estado cuando una mujer decide irrumpir esa vida, tu postura es favorable a que el Estado sancione eso, correcto. Mi postura va cónsona con mi creencia de la ciencia y la biología, la embriología que dice que hay vida desde el momento de la concesión y además está penalizado en la constitución de la república que no la hice yo. Mira, lo único, lo único quizás en un buen dominicano o donde eso que tú acabas de decir es que tú estás a ley de que un nuevo paradigma científico en la biología sustituya al cual tú te amparas y que ese nuevo paradigma diga entonces que no, que no es así. Por lo tanto, yo te llevo a lo básico. Lo básico es que eso que se está dando dentro de, desde el punto cero cuando se unen las células sexuales masculinas y femeninas, los gametos, cuando se unen, ya, ahí comienza ese proceso que no es un asunto ni siquiera científico en el sentido de que simplemente lo que describe la ciencia es un proceso que se ha descubierto pero que está ahí. Así que Damaris patrocinio acá en Impolíticamente Correcto. Vamos a retomar la conversación en cualquier otro momento. Gracias Damaris por estar acá externando tu postura sobre el nuevo código y a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación. Gracias a Neudis por siempre invitarme para cerrarte ya dame 30 segundos nada más. Adelante. Tú me decías ahorita que personas influyentes como Ricardo Nieves tenían el curso y yo te iba a decir a ti ¿qué defiende Ricardo Nieves? Todo lo que tiene la postura de Ricardo Nieves son los que quieren aborto, los que quieren orientación sexual, son ellos mismos. Entonces, de ellos mismos crearon una narrativa, todos tienen la misma narrativa y hasta Ricardo Nieves se van a gloria mencionando a Altagracia Salazar. Pero ¿y quién es Altagracia Salazar? Otra feminista que también todo el mundo sabe otras cosas. Entonces, yo te voy a decir una cosa, se puede coger en serio lo que digan personas que tienen una ideología clara y que se protegen uno con el otro, personas que tienen una ideología clara que no quieren el código penal porque tiene aborto ni porque no tiene aborto ni tiene orientación sexual. Ellas son opiniones sesgadas, no importa qué tan influyentes sean, ni no importa cuántos seguidores tengan, son opiniones sesgadas de personas que primero se privan inmoralistas, pero mandan a los diputados y mandan al presidente que viole la constitución, pero privan inmoralistas, privan inmoralistas, pero que violenten la constitución los diputados y los senadores. Como que eso no se malentendrán. eso como que no va con sonó. Bueno, Damaris Patrocín. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado